Domen, Domen Domen, Domen Domen Ahora no ignore Ma' bella la simon Do ignore O sea, rai, doming, ser Dover Dove y si amoris me sadar Geta temita Liadomila ya Tembatli huronan Hau ni a laren susan Hau ni ni a laun Lansadeid morisne Lähäk solo Hau ni sademase 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 Dove y si amoris me sadar Tembatli huronan Hau ni a laren susan Hau ni a laun Lansadeid morisne Lähäk solo Hau ni sademase 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 No, 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 no